Superando las expectativas iniciales, el estado de Tamaulipas alcanzó la cifra de 827.034 visitantes y turistas en cuartos de hotel, que disfrutaron de la oferta turística existente, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad implementados en los destinos. En el periodo que comprende el 26 de marzo al 11 de abril, fecha en que oficialmente concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Tamaulipas registró un flujo vehicular de 104.943 unidades, generándose una derrama económica estimada en el orden de los 702 millones de pesos. El sector hotelero local registró un promedio de ocupación del 46% durante el periodo anteriormente mencionado, representando un aliciente para el sector después de las condiciones presentadas el año pasado, donde el inicio de la pandemia sanitaria afectó sus operaciones. Durante el ciclo vacacional, el destino más visitado fue Playa Miramar, con un total de 152.000 paseantes, representando con ello el 28% del total. Otros sitios que tuvieron importante afluencia fueron Tampico, Reynosa, el Pueblo Mágico de Tula y las playas Bagdad y La Pesca. Los turistas que eligieron a Tamaulipas como su destino vacacional provinieron principalmente de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y de la Ciudad de México, destacando también los tamaulipecos que hicieron turismo en su tierra, disfrutando de las playas y diversos sitios de naturaleza con los que cuenta el estado. Manteniendo la salud como prioridad durante el periodo de vacaciones, fueron reforzadas las medidas de protección para los visitantes mediante protocolos de bioseguridad y la implementación de un operativo de asistencia en carreteras y de asesoría turística en los destinos, contando con el apoyo de los miles de paseantes que disfrutaron de Tamaulipas. En Canal 10.1 encontraste la noticia.